Este lunes 29 de agosto, los miles de alumnos del nivel básico y medio superior empezaron formalmente clases, dando por iniciado el ciclo escolar 2022-2023. Padres de familia están de acuerdo que este ciclo sea totalmente presencial, después de dos años, en donde las clases fueran virtuales y mixtas. Yo creo que las escuelas no están preparadas como para tener clases en línea, entonces definitivamente sí era necesario ya que las clases fueran presenciales. Pues adicionales las vacunas, lo que hacemos es que cada uno de ellos tiene un kit, donde tienen su gel antibacterial, algún cubrebocas adicional, que manejen toallitas desinfectantes, o sea que todo el tiempo no se quiten el cubrebocas, entonces en general pues tratamos de decirles que se cuiden. Algunos padres de familia comentan que sus hijos con mucho entusiasmo asistieron a la escuela, después de dos años, en donde la situación era inestable. Ahora saben que sus clases serán presenciales en este ciclo escolar. Con alegría, con entusiasmo, ya que los niños pues tenían esa emoción de regresar, ver a sus compañeros, y la verdad también para nosotros, venir a dejarlos, recogerlos, y pues sí fue un poco complicado el tráfico, pero llegamos en buen momento, nos levantamos temprano. De hecho, se durmieron temprano los niños, las chicas, y pues ya tenían todo listos, nos preparamos también, que todo estuviera desde dos, tres días antes, y que no hiciera falta nada. Asimismo, padres de familia acusan que el tráfico es uno de los factores con los que más batallan algunos, debido a que llegan a haber embotellamiento, o simplemente algunas familias optan por hacerlo en coche, y por ello el tráfico. Complicado en el aspecto de tráfico, muy saturado de papás, muy saturado de los niños, un poquito falta de organización para que entre los niños, las medidas de prevención que tienen que tener los niños para que esta pandemia ya se haya acabado, digamos, o minorizado lo más posible. Es un poquito conflictivo, pero bien, y en los niños condicionados del regreso a clase. Finalmente, las autoridades escolares han hecho hincapié de reforzar los protocolos sanitarios en este ciclo escolar, para evitar contagios, ya que estos últimos no han cesado. Es que seguir tomando las medidas de seguridad, ¿no?, lo que es cubrebocas, y seguir usando el gel, ¿no?, para evitar cualquier contagio. Pero dentro de lo clave, muy bien, tanto tiempo estar encerrado, y desde el regreso a clases, pues, era una emoción. Es nada, que nos cuidemos todos, porque si no nos cuidamos, esto nunca va a acabar. Entonces, yo creo que es tomar medidas preventivas todo. Con imágenes de Christopher Kant y Eric Chandomí, Alerta Chiapas.